Ay, miren qué hermoso día, y aquí la hermosa gente que nos acompaña. ¿Qué hubo vieja? ¿Qué hubo vieja tu abuela, mano? La señora que llega a la farmacia desesperada y le dice al farmacéutico, despácheme un pote de arsénico. Y el farmacéutico se pone las manos en la cabeza y dice, arsénico. Arsénico no lo puedo yo vender a usted, señora, que va, que va. A usted cómo se le ocurre, el arsénico no se puede vender así. Además, ¿usted por qué quiere arsénico? Dice, yo quiero arsénico para matar a mi marido. Dice el farmacéutico, oh, pues mucho más a mi favor. Yo no me puedo convertir en un cómplice de un asesinato. ¿Usted cómo se le ocurre? Usted no puede venir aquí así como así a buscar un medicamento tan peligroso como es el arsénico. Dice la señora, es que mi marido me fue infiel. Dice el farmacéutico, bueno señora, pero usted no me puede involucrar en eso. Ese no es mi problema. Y saca la señora una fotografía del bolso y se la muestra al farmacéutico. Y el farmacéutico se da cuenta que es su esposa acostándose con el esposo de la señora. Y dice el farmacéutico, oh, pedoña, con fórmula médica otra cosa, ¿no? El tipo que va donde el odontólogo con tremendo dolor de muela y le dice el doctor, mire, usted lo que tiene es una carie mínima. Yo tengo un procedimiento que lo inventé yo. Yo le traigo esa muela, curo la cavidad donde estaba la muela, curo la muela por si tiene carie. Y yo vuelvo a implantar la muela allí. Y esa muela vuelve a echar raíces. Ese tipo, raíces. Eso tiene que doler un coño. Y dice el doctor, no duele. Mira, aquí está la lista de cinco personas que yo he operado. Averíguate. El tipo va donde el primero a la lista le dice, usted lo operó el doctor Baraja. Dice, sí. ¿Cómo se ha sentido después de la operación? Después de la operación yo duré seis meses sin salir de la casa. Y el domingo pasado dije, voy a remar. Salí a remar. Y cuando me había alejado como diez metros de la orilla, se me cayó el remo. Y yo salté para coger el remo. Cuando salté para agarrar el remo, se me trajo un testículo con el gancho del remo. Bueno, ha sido el único día que a mí no me ha doliado la muela. Hay un tipo que sale a robar cocos y le pide el favor a un amigo que era ciego para que lo ayudara. Porque le daba temor de que se lo pillaran robándose los cocos. Y le dice al ciego, oye, chico, tú eres capaz de distinguir con el golpe dónde cae el coco para que lo metas al saco para salir corriendo. Porque yo apenas baje, salimos corriendo porque nos pueden pillar. Y dice el ciego, claro que sí, chico, yo soy el hombre. Vea, compadre, yo tengo mi oído tan afinado que con solo el golpe yo sé hasta cuánto coco cayera. El ciego se quedó en el piso con el saco y el compañero empezó a subir y a subir. Pero cuando ya iba llegando, arriba donde estaba el racimo de los cocos, se resbaló. Se le partió la soga y ¡pum! cayó al piso. Y dice el ciego que, oye, bajate, chico, que con este racimo que tiraste es suficiente. Este era un matrimonio muy mayor. Ella tenía 82 y él tenía 85. Van al médico y le dice el médico, no, todos los exámenes salieron bien, ustedes están bien. Están como si tuvieran 20 años. Dice, ya sé, doctor, pero es que tenemos un problema. A nosotros se nos olvida todo. Dice, doctor, bueno, pero lo mejor es que anoten todo, apunten todo lo que vayan a hacer, apúntenlo. Se fueron para la casa en la noche, estaba viendo televisión. De pronto él se para y le dice, ¿y para dónde vas? Dice, voy para la cocina. Dice, tráeme una bola de vainilla, pero apúntalo. Dice, no voy a apuntar eso, chico. Dice, ya hay una fresa que yo compré ayer en el refrigerador. Échale fresa por encima, pero apúntalo. Dice, oye, chica, ya. Una bola de vainilla con una fresa tengo yo que apuntarlo, chica. Dice ella, y unas nueces también. Pero apúntalo, mijo. No tengo que apuntar a nada, chica, no joda más con eso. Al rato se presenta a él con dos huevos fritos y jamón. Y se lo coloca ahí enfrente. Ella se queda mirando el plato y le dice, ¿se te olvidaron las tostadas? Dos ejichos iban caminando por el desierto del Sahara. Y de pronto se les aparece a un tipo con un camello. Dice, señor, por favor, vare, 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 por favor, vare, ayúdenos. Mire, llevamos mucho rato caminando muchos kilómetros y solo falta un kilómetro para la estación del tren. Bréndenos el camello. Y el tipo le dijo, sí, sí, está bien, está bien, tómenlo, tómenlo. Y se montaron al camello los dos amigos y... Y el camello na. Dice, arre. Y na. Dice, ¿cómo hacemos un bañante? Y dice, bueno, dile uf. Y el tipo, uf. Y el camello un pie. Dice, ¿cómo hacemos para que mueva el otro? Dice, uf, uf. Y el tipo, uf, 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 uf. Y empezó a caminar rápido. Uf, 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 uf. Y el camello empezó a correr y venía un barranco. Oye, y no sabían cómo parar. Dice, ¿y cómo hacemos para que pare? Dice, quítate, para. Dice el tipo, para. Y el camello paró ya en el borde para irse al barranco. Y dice, ¿de atrás de qué? Uf. ¡Aplausos! Sharon Stone y Cindy Crawford coinciden en una fiesta. Como sabían que a las dos las iban a invitar, cada una trató de llevar el escote más exagerado para impresionar al público. Y se encuentran enfrente, en la mesa, donde estaban sirviéndose los pastelillos. Y le dice, Cindy, a Sharon, ¿tú crees que hemos exagerado el escote? Le dice la otra. ¿Tú tienes pelos en el pecho? Dice, no. Dice, entonces creo que lo exageramos. Estaba un brasilero, un argentino y un colombiano, estaban hablando así en la plaza. Dice el brasilero, antes de hacer la ciencia ha avanzado tremendamente. Hace muchos años, un niño de seis años perdió los pies en un accidente. Le pusieron unas besuñas de vaca y un gran futbolista, Edson Arantes Don Nacimento Pelé. Y dice el argentino, pero che, sin Argentina sucedió algo parecido. Un pibe que perdió los pies y le pusieron unas patas de cabra y ahí tienes a Diego Armando Maradona. Dice el colombiano, y que no, aquí se sucedió una vaina rara. Hace años un pelado perdió la cabeza en un accidente. Le zamparon un coco seco. Y ahí está hoy en día el presidente de la república. ¿Por qué te robaste un pollo? Yo no me robo el pollo, señor. Mire, el pollo es sobrino mío. Yo iba pasando y él me gritaba, Tío. En un viaje de Tokio a Madrid, hubo una señora y a su lado hubo un cura. Resulta que la señora había hecho un montón de compras en Tokio, pero en especial había comprado una depiladora eléctrica que era una cosa brutal. No, era tan brutal que un puerco de spin lo dejaba como una uva. O un kiwi como una ciruela. Era una cosa fenomenal. Pero era súper costosísima. Les tocaba pasar por la aduana y sabía que el impuesto que le tocaba pagar por aquel aparatico era elevado. Y pensó, dice, al cura no lo van a revisar. Y se le dio que se lo esconde y me lo pase. Dice, padre, necesito que me haga un favor, padre. Mire, yo he comprado este aparatico que me costó un montón de dinero. Y sé que los impuestos que me toca pagar por él serían elevados. Ay, padre, con todo respeto. Usted no podría hacer el favor de esconderse lo que yo sé que ustedes no lo van a revisar, padre. Y dice, al cura, hija, ¿por qué me pides eso? Pero está bien, yo me lo escondo. Pero en caso de que se den cuenta, tienes que entender que debo decir la verdad. Mi condición de clérigo no me permite mentir. Y dice la señora. Bueno, está bien, padre. La señora le entrega el aparatico. El padre se lo mete dentro de su ropa interior. Va pasando por la aduana. De pronto, pip, 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 pip. Se acerca el guardia civil y le dice, padre, ¿tiene usted algo que declarar? Y dice, padre, bueno, de la cintura para arriba, nada. El guardia le dice, vaya, ¿qué respuesta más curiosa? Y la cintura para abajo. Y dice, pues un aparatico para mujeres que nunca se ha utilizado. La anciana que se presenta al banco con una cipote maleta. Y le dice a la cajera. Buenas, quiero abrir una cuenta. Le dice la cajera. Sí, claro. ¿Con cuánto dinero desea abrirla? Dice, con 365 mil dólares. Se sorprende y dice, ¿usted trae todo ese dinero en esa maleta? Dice, sí, claro. La señorita sintió que algo no le encajaba, pues una anciana traía demasiado dinero en una maleta. Y le dice, espéreme y hablamos con el gerente. Va donde el gerente dice, buena, señor gerente. Aquí la dama quiere abrir una cuenta Cash Money y trae el dinero en esa maleta. Le dice el gerente. A ver, señorita, ¿cuánto dinero trae? Dice, 365 mil dólares. Y dice, todo ese dinero lo trae en esa maleta. Oiga, oígame, ¿y usted de dónde saca tanto dinero? Porque hoy día las cosas no están muy buenas. Dice, yo hago apuestas. ¿Qué dice usted? ¿Usted que apuesta a los caballos? Y dice, no, yo hago apuestas personales. Por ejemplo, yo apuesto que usted tiene los testículos cuadrados. El gerente soltó la carcajada y dice, oiga, pero si todas las apuestas que usted hace son como esa, va a perder todo su dinero. Porque yo tengo mis testículos como lo tienen todos los hombres. ¿Qué cuadrados ni qué cuadrados? Y le dice, ya quiere jugarse algo. ¿Cómo que jugarse algo? Y dice, sí, le apuesto 10 mil dólares que mañana que yo venga a las 10 de la mañana usted tiene los testículos cuadrados. Y le sigue diciendo, me lo juegue los 10 mil dólares. Y le dice, ¿cómo que no te los voy a jugar si mis testículos son iguales a los que tienen todos los hombres? ¿Qué cuadrados ni qué cuadrados? Bueno, entonces mañana yo vengo con mi abogado y depositamos los 10 mil dólares míos y los suyos. Pero me tiene que mostrar los testículos. Y dice el gerente, bueno, está bien. Al día siguiente se presenta la anciana con su abogado y le dice el gerente, a ver, muéstrame sus testículos. El gerente se baja los pantalones y le dice, mire, aquí están. Si ve que no los tengo cuadrados, y dice la anciana, pero yo tengo que tocarlos porque son 10 mil dólares. Y dice el gerente, está bien, tóquelos. La señora le agarra los testículos al gerente e inmediatamente el abogado empezó a darse el cabezazo contra la pared. Dice el gerente, ¿qué le pasa a este tipo? Y dice ella, que yo me aposté con él, 100 mil dólares, que yo a las 10 de la mañana tenía al gerente en el banco agarrado por los huevos. Gracias. 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 ¡Gracias!